1. Babylone es una serie de novelas lindas. 2. En 2019 la novela obtuvo una serialización a manga que contó con los servicios de Nobuhiden Takishita en la ilustración. 3. Ese mismo año se estrenaría una adaptación al anime de la mano del estudio Roburut, un estudio relativamente nuevo y de renombre con títulos como Fully Cully del 2018, Slime Taushite y Tensei Kenya Noisekai Life. 4. El anime contó con dos episodios en total. Los cuatro primeros episodios adaptan el primer volumen de la novela, los otros cuatro, el segundo y los últimos cuatro, el tercer y último volumen. 5. Lamentablemente el anime contó con una breve interrupción a mitad de su emisión para, según el estudio y otros responsables, preparar detalles finales para el último arco. 6. En base a lo anterior, el anime se emitió en 2019 pero gracias a la interrupción terminaría en 2020, más específicos el 28 de enero del 2020. 7. Durante el yatus que tuvo el anime se subieron algunos videos de la serie en el canal Twin Engine, entre ellos dos promocionales que recreaban las muertes de los coprotagonistas y la influencia de la villana en los medios. 8. Ambos promocionales los encontrarán en la descripción. 8. Por cierto, el anime fue promocionado con un póster que develaba dos cosas, la muerte de los coprotagonistas y la mente detrás de todo esto. Solo fíjense en los detalles del póster. 9. Casi se me olvida, el anime llegó a occidente gracias a que tanto aquí como en Japón, Babylon se emitió por Prime Video. 10. En esa misma línea, en 2021, Sentai Filmworks adquirió los derechos para Occidente y ni corto ni perezoso envió este anime a la siempre cuestionable High Dive y como siempre con un doblaje en inglés. 11. No quiero meterles miedo ni alargar el video, pero algo similar ocurrió con Killing Bites, quien por estos lares dejó de emitirse por Prime Video y pasó a ser un anime exclusivo de High Dive. Este puede ser el destino que le depara a Babylon y otros animes como Karakuri Circus. 12. Este es de los pocos animes donde el villano gana. 13. Babylon tiene un final abierto con muchas probabilidades. Por ejemplo, Aimagase generaría estragos, pero esta vez serían en zonas rurales de Japón, Magase bien podría atormentar al hijo de Sensei Saki, etc. 14. El destino de Sensei Saki es todo un misterio. Bien pudo morir a manos de Magase al final del anime o bien fue condenado por las autoridades al dispararle al presidente Wood. 15. El anime comenzó como una investigación de corrupción y terminó abarcando más que solo eso, como el significado del mal, la flexibilidad de la moralidad, el significado de hacerlo correcto a pesar de lo que otros opinen, etc. 16. El nombre de Sensei Saki, el protagonista, significa bien. 17. El nombre de Aimagase, la antagonista, significa amor. 18. Sensei Saki es, al menos hasta que se demuestre lo contrario, la única persona que no cayó en las influencias de Aimagase, ni mucho menos fue asesinado por ella. 19. Hiasa Sekuro es la única compañera de Sensei Saki que fue asesinada por Aimagase en lugar de cometer suicidio por influencia suya. 20. Ya que lo mencionamos, Aimagase tiene dos habilidades clave para la historia. 20. Podía ocultar su apariencia haciéndose pasar por otra persona y solía influir en las personas, especialmente en los hombres, con su aura de erotismo, el cual le permitía controlar a los hombres a tal punto de hacer que estos cometan suicidio y ejemplos hay muchos. 21. En esa misma línea, Aimagase es la representación de la ramera de Babilonia, descrita en el libro Apocalipsis. La ramera de Babilonia hace referencia a un sistema mundial perverso que, desde la perspectiva cristiana, será controlado por el anticristo, siendo el adulterio el principal don de este personaje muy misterioso. 22. Un detalle interesante sobre la influencia negativa de Aimagase en todas las personas que la conocen son sus colores. 23. Cuando ella aparece, por lo general, las tonalidades se hacen cálidas o el panorama es abrumado por tonos fucsias, morados y azules, colores característicos en Magase. 23. La versión de Aimagase en el manga tiene un sorprendente parecido con el icónico personaje Tomika Wakami del mangaka Junji Ito. 24. Más allá del parecido estético, lo sorprendente radica en sus personalidades, ya que ambas son mujeres que seducen hombres y los usan para lo que sea, sin remordimiento en el proceso y viéndolos como simples objetos desechables. 24. La seiyu de Aimagase fue Satsuki Yukino, voz de Kaname Shidori en Full Metal Panic y Myon Sonosaki en Igarashi. 25. El seiyu de Sensei Saki fue Yuichi Nakamura, voz de Satoru Gojou en Jujutsu Kaisen y próximamente Andy en Undeaton Look. 26. La seiyu de Aimagase. 26. El seiyu de Aimagase. 27. La seiyu de Aimagase en Ucumé번. 26. El seiyu de Aimagase. 28. Encuada. 26. El seiyu. 27. La seiyu de Aimagase.